No, no fue una entrada forzosa, el edificio es público y lo tenían cerrado. Estamos trabajando en el tema, evaluando la situación. Oye, 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 tranquilo. No te resistes mi cabezas, las manos atrás. Yo no, yo no, yo estaba defendiendo el compañero. Somos 500 elementos, somos 500 elementos. Y yo aquí encontré cerca de 40. 40 no pueden detener la seguridad de una ciudad. 40 no pueden ser las personas que en ustedes influyan ese deseo, esa razón por la cual estuvieron aquí. Los hombres y las mujeres que ustedes aquí ven son los más los que quieren trabajar y los que quieren un bien por esta ciudad. Sin embargo, hay quienes, por alguna razón, la llegada de su servidor cortó patrones, vicios de comportamiento enquistados durante muchos años en esta institución. Hemos llegado a ellos y finalmente estas son las expresiones de rebelión en contra de aspectos que generan una debida supervisión. Él cuando entró dijo que orgullosamente estaríamos en el cuadro aquel, ¿saben cuál? De los oficiales caídos. No tenemos por qué llegar a eso. La amenaza fue aproximadamente a mediodía de hoy por la frecuencia de los tránsitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!